¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y bueno compañeros, también nos encontramos en un contenido totalmente diferente Y bueno compañeros, como se pueden dar cuenta, vamos a empezar a subir más gameplays al canal Y espero que a ustedes les guste y lo apoyen mucho, ¿vale? Porque la verdad es que a mí me gustaría subir más contenido al canal, más variedad Ya que el Minecraft pues me está empezando a aburrir Pero o sea, no digo que no me guste, me gusta mucho Y voy a seguir subiendo Minecraft y animaciones, ¿vale? De eso no se preocupen Pero bueno, vamos a empezar a subir más gameplays de videojuegos Pero es para otro tipo de personas que también les guste conseguir nueva gente, ¿vale? Y así no, ya sé, a ustedes los quiero mucho así que voy a seguir subiendo Minecraft Y espero que a ustedes también les guste este tipo de contenidos Les pido que apoyen con su maravilloso like Y si son nuevos, con su suscripción, ¿vale chicos? Así que vamos a empezar con esta dinámica, vamos a estar usando la webcam Y vamos a jugar en esta ocasión de Adbit Daylat Se me olvida el nombre Un juego de 5 jugadores, un asesino, 4 supervivientes Yo creo que ya lo conocen, ¿vale? Porque la otra vez hice un stream Así que yo creo que ya lo conocen, si no Pues aquí van a estar viendo de qué tratan el juego La verdad es que está muy bueno, muy interesante Y nada chicos, voy a empezar a jugar este Luego ahorita los voy a dejar con dos partiditas Una con mis compis, una yo solo En las dos era superviviente Así que nada chicos Solo decirles que apoyen con su maravilloso like Y espero que les guste este tipo de videos Porque voy a empezar a subir más de este contenido Así que si quieren otro juego en específico Coméntenlo porque voy a subirlos también, ¿vale? Así que nada chicos Yo soy Slender Y pues los dejo con la partidita Vamos por una meta de 500 likes Para que haga los gameplays con cámara Y puedan ver pues también mi reacción, ¿no? Así que nada, vamos empezando aquí en el mapa de... ¿Qué mapa era? Creo que Bosque Rojo Bosque Rojo Se llama, creo Vale, vale Y ya estoy reparando un generador con un vato Igual, igual Por suerte no hay ruina Chicos, no, qué tonto Vale chicos, te estoy poniendo nervioso Vamos por allá Saben, se me olvidó algo muy importante Mande ¿Me escuchas, me escuchas? Sí Vale Perdón, me tuve que cambiar de micrófono Perdón chicos, voy a hacer un corte Tuve que cambiar de micrófono Porque se me olvidó conectarme los casos para escuchar el juego Y ahora me está siguiendo un pajarraco arriba de mí Vale, ¿sabes qué asesino es? Es el tramper Ah, ya lo vi, ya lo vi Ahí está chicos Vale chicos De hecho Dime, dime Es el personaje del pelón Pero con pen Es Brian Brian, saludos Sí Muy bien Vale chicos, estamos listos Qué mala pasada Se me olvidó conectar los cascos para escuchar el juego Cuando empezó no escuché nadie Dije, ah, rayos Vale, como se pueden dar cuenta es el trampero Llevamos un generador Hay un comparido ¿Cómo ves? ¿Crees que la ganemos? Yo creo que sí Porque, pues No parece Sí, verdad Aunque ya no he encontrado ningún No sé dónde hayan De hecho yo estoy reparando uno De hecho ahí viene No, no me vio Lo, cayó en su propia trampa Está bien, ciego Ahí está chicos La verdad sería muy bueno Ganar una partida En el primer gameplay Del canal, eh Vamos a ver Que sí puede Sí, verdad Ahí sí, lo veo, lo veo Vale Ahí viene, viene, viene No puedo reparar chicos Porque pues está acá, ¿no? Quiero terminar de reparar el generador De allá Vale, se fue Voy a ver si no hay trampa ¿Dónde está Amazon Man? Está cerca del este Ah, vale Ya lo vi, ya lo vi Lo veo, lo veo Nos da tiempo Si lo reparamos No me vio el tonto Wow chicos Vamos a ganar la partida Ay rayo Ya se regresó Gol Vine, 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 vine Está bien menso, eh Está aquí, está aquí, está aquí conmigo Puso una trampa Puso una trampa Me falta un ¿Por el templo o qué? No, por mi generador No, por mi generador Ah, ahí, ahí, ahí ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Lo veo, lo veo Abre un casillero Vale Yo voy a acabar, yo voy a acabar otro yo ¿Hay trampa? No, hay trampa Uy, viene para acá Sí, va por allá Ahí acabé Vale, vale Me da tiempo de terminar este, eh Sí, sí, está aquí Está aquí chocado No me ve el tonto Me estoy escondo Ay, qué tonto Lo reventé Creo que va a venir Creo que va a venir Yo digo, sea por allá Sí, ahí viene Ahí viene A ver si no me ve Sí Sí, eso está bien menso Me vio, me vio, me vio Ah, no, man Ahí sí me dio ¿Qué onda? Tengo lag ¿Tú tienes lag? ¿De casualidad? No, no Me va bien Está, hay que tumbar Atención Ay, viene, viene, viene Uf No Vale, viene atrás de mí Creo que sí Vale, rompió el palé Muy bien No podemos caparnos Vamos a tratar de perderlo Vale, creo que lo perdí No, no lo perdí Ya me vio No Vale, no pasa nada Primera, chicos Primera Ahí está ¿Qué estamos haciendo? Ajá, ese se fue de ahí Trampa, eh Lo voy a hacer Vale, me salvo Sí, ya, ya, la chiquitita No, de hecho se fue para Sí, va para allá Alguien está cerca Ay Sí, te vio, te vio Va, sin problema Chicos, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien De hecho Va, chicos Espero que les esté gustando mucho este gameplay Porque voy a empezar a subir más Más videos así Muy bien Aquí se pueden dar cuenta Me pegó dos veces Me tiró Los pales que tiré Son de ayuda Para que el asesino Pues se distraiga un poquito Vale, aquí está Nuestra primera salvada Ahí tenemos la sangre No sé si lo vieron En la parte de abajo Auxilio Está siguiendo el maldito Abajo, abajo Uy, le estoy tirando pales Estoy sobreviviendo No, ya me pesco ¿Está el sótano ahí? Dime que no Sí, es lo malo Está el sótano No creo que te lleve allá ¿O sí? No, no sé Creo que no No, sí me estoy llevando para allá No El generador El que estamos haciendo Sí, está súper avanzado Pero lo golpeó Es lo malo Sí, de hecho A ver si puedo ir ahorita Hay uno Que está súper lejos No sé quién sea Pero se tiene un generador Vale, que lo termine Que lo termine Ahí te estoy viendo, curando Vale, voy a dar Hay un mato aquí arriba de mí ¿Crees que vaya? No Va, lo termino Ah, estaba sin un generador Ah, pero no No, caí en la trampa Vale, voy por ti El otro men Está sin un generador Está súper lejos Va, va, va Ya tenemos la partida ganada Ah, lo bueno Que tengo adrenalina Con esta morra Sí, sí Pues algo nos esperamos Ya la verga Vámonos No tengo tiempo prestado Te cubro un golpe Ay, aquí está el tonto Tiempo Pero, corre, corre No Amigo Corre, corre, corre Vete, vete Me había sido tiempo prestado Con esta Me volvi a meter En el templo Por accidente No vi la trampa No, sí Yo sí la vi Que puso Pero no sé en qué parte Vale, chicos Aquí entro en modo de Strungel Como se van a dar cuenta Se me bajó la mitad de la sangre Tengo que forcejear Forcejear Con toda mi fuerza Porque si no me muero Vale 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 Los dos compis Están allá Ah, fuerza ¿Te curaste? ¿No? ¿Con adrenalina? Sí, sí, sí Me curé Me curé Estoy lleno Super, super, super Vale Parece que mi alien eres tú Sí, ¿no? Cuidado con la trampa Creo Sí, hay una trampa Uy Sí, aquí hay una trampa Cuidado que está en medio Vete por las orillitas Y ahora sí me está yendo Con la Ah, mira Golpeó un compa Golpeó un compa Si no es de Va, cuidado Cuidado Pásate Cuidado Es malo Lo voy a quitar Corre, corre Sí, sí, sí Ah, mira Golpeó a los Ah, están aquí enfrente Ya los vi, creo Sí, ya los vi Están saliendo luego Luego Yo sé dónde está la puerta Viene para acá Viene para acá Ah, no, se fue Se fue Pero se me parece que puso una trampa No sé Aquí es donde Sammy Y esta Ah, pescó a loco Ah, ya te veo Ah, ya te veo Bueno, tú ábrelo Voy a intentar salvar Vale, me voy a esconder Creo que va para allá Sí, va para allá Sí, va para allá Está aquí Vale, a mí me queda una colgada Creo que lo salvaron ¿Lo salvaste? Ahí está Ah Rayos Corren, compas Corren, corren, corren Corren, golpe Ya estoy yendo Fuera la puerta Ah, vino por mí Bueno, yo tengo un cuelga todavía Va, va El compas está ahí también Detrás del árbol Pero está herido Y lo malo es que lo vas a reticar Y yo no tengo tiempo prestado Vale, te cubre un golpe Sí lo hacemos Sí lo hacemos No por ti No Corre, 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 corre Corre, corre, corre No, no, el compas No, el compas Vale No lo puedo distraer Aquí estoy, aquí estoy con él Me dio, me dio, me dio Ahí va el otro Ahí va el otro Me dio, me dio, me dio No, no, lo pesca Se salvaron, se salvaron Sí, a huevo Vámonos, compas No, no, lo pescó Los fuimos Sí, escapó Qué bueno Sí, lo distraí un poquito, creo Sí, sí ¿Cuántos puntitos nos ganamos, chicos? Espero que, no, no Fueron demasiados, eh 21 mil puntitos Nada más Una pepita Nos llevamos en la caja de herramientas Estuvo buena, ¿no? Nos escapamos todos Sí, sí, estuvo chido Buena, buena Pues bueno, chicos Vamos con otra partida más Bueno, chicos Pues nos ha tocado en el mapa De la caballería de sangre El desagüe Otra vez Este mapa feo Pero bueno En esta ocasión Nos acompaña una amiga Que no habla Porque es bien tímida Vale, y pues sigue con nosotros Pues Epson Mi mejor amigo de la infancia Hola, qué ro... Muy bien Pues empezamos ¿En serio? Vale ¿Ya lo vieron? Ya estoy reparando otro generador A un lado del tractor Va, yo estoy por el... Ah, pues no sé por dónde Ay, malita negra Trajo a la asignación ¿Quién es? ¿No lo escuchaste? ¿En serio? Es el caníbal Es el Etherface No, no lo escucho De verdad Debo estar muy lejos Tiene muerte de Frank O ataque Frank, no sé cómo se llama Ah, todo ahí atrás Ah, no, no Quiero decir que te saca las cosas ¿No? Sí, sí, sí Uy, a ver si me traigo Ah, hay que tener Sí, viene Para golpear el generador Pero... Ah, no, no es por ahí Pues bien, viene para acá Ya termino uno, ya termino uno Si quieren, yo voy Voy a golpear el generador Yo voy, yo voy, chicos Ya lo golpeó Se regresó Se está regresando No lo veo Ay, no, está aquí Está aquí Está aquí Vale, yo voy, yo voy Está conmigo Está conmigo Auxilio Vale, salvado Oh, chido What the fuck Ay Se está regresando No, está en la casa Ah, no Sí, sigue conmigo Sigue conmigo en la casa Vale Voy a cuidar al compi Oh, chido ¿Por qué a mí? No puede Ya, ya Ya me dejó Sí, ya me dejó Sí ¿Será camper no, verdad? No No creo Vale, voy a reparar Ay, no más Se fue el compa De vez que repare conmigo Se va Lo escucho Pero muy lejos Viene para acá Ya lo estoy viendo No me digas Sí, viene para acá Vamos a la chingada Ah, aquí viene el compa Ahora sí, ayudarme Pichoculero No sé para dónde Se fue Ay Ay, no Ay, horror Lo explotó Yo estoy Estoy justo detrás Sí Y hay un gancho Ahí detrás Bueno, enfrente De tuya Oigan, no saben El compa ¿Qué rango era? Porque se está Reventando los motores El compa No sé si es a propósito Tú eres el que está reparando No, vino a reparar Y lo reventó Nada más Y se fue Ah, pues está detrás De nosotros De hecho Está agachado el vato No está haciendo nada De hecho Estoy aquí El asesino está Al frente de mí A ver si no me ve No me vio Qué suerte No, no me vio Sigo, sigo, sigo Vale, termino ya En cinco segundos Creo No, lo reventé Qué güey Ay, sigue aquí Ah, golpeó el otro Pero está por aquí Muy bien Termine Pues parece que el compa Lo sabía jugar No, pues de hecho No estaba haciendo nada Pero Voy a ir para acá Ah, pues sí Y vine para acá Yo voy por ahí Yo voy por ahí No, me vio No, me vio Ay Ay, no se ve Por lo milagro Muy bien Muy bien Te estás siguiendo Otra vez, ¿verdad? Sí Ay, no Déjame No mueras Adiwan Me metí un golpe En toda la boca Pues que Que trae contra mí El maldito Vale, estoy reparando otro ¿Cómo van ustedes? Va, va, va Yo creo que sí terminó Ya estoy reparando uno Que está en una puerta Ya voy a leer Ya te falta poquito Ya me pesco Va, yo iba a terminar Lo estoy haciendo con el compa No mames Estamos bien rápido ¿Cuándo te falta? Un cuarto literal No, lo hubieras terminado Porque tiene adrenalina Va, para allá Va con ustedes No, no sé ¿De cuándo los dos? Va, va, va Sí, va Me vio, me vio Sí, arreglalo Porque tiene adrenalina Me vas a ayudar Porque me está siguiendo a mí Sí, sí, arreglalo No, ya no Vale, voy a abrir la puerta Ah, está conmigo Está conmigo Me está chequeando Fue a chequear la puerta Que está a un lado Y ya está lleno para allá Sí, ya está lleno para allá La voy a dejar a toquear Para que vayamos Sí, yo No la abras, negra Entra acá Venga por mí Ay, le valió borro No aguanto ni idea Ya voy, ya voy Ya voy a llegar, bro No te fueras No te fueras Sí, yo voy a llegar Sí, yo voy a llegar La negra escapó Vámonos para acá Vente Corren Nos conviene Rodear en vez de morir Oh, chica What the fuck ¿Tú nos haces? ¿Tú nos haces? ¿Tú? ¿Me escucho? No me voy a llegar Yo estoy robando Vale, sí nos vamos Sí nos vamos Estuvo fácil la partida, ¿no? Está en la puerta que abrí Está ahí para donde se ve la puerta Pues si hubiéramos ido a la puerta Que estaba ahí de plazo Sí, ¿verdad? Corre, corre, corre Vale, yo estoy en la puerta Yo estoy llegando Apuérate Voy a tirar un palé Ya, ya, ya Ahí viene Corre a la verga Ahí viene Corre, Sammy No, no Verga, verga, verga Ah, me salí Perro Ah, me salí por error No, no No, no No Sali Quiero ver, quiero ver, quiero ver Creo que me estoy diciendo que me escape, sí No Déjame, no No Sadiwan Ya déjalo ir Escapa Sairis No Muévete, muévete, güey, muévete Lo que estoy haciendo No, ya valió No, yo ya muero No No Lo distraje toda la partida Por lo menos La verdad sí ganábamos los cuatro Ya ves, ¿para qué rompes el toque? Esa idea No 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 Asu, 66.000 puntitos, casi las dos pepitas, me llevo una caja de herramientas Ay, si me dio las dos pepitas, es ayuda Muy buena partida